Yo creo que estamos para el campeonato, no lo creo, sé. Con este equipo, con el plantel que se ha conformado, con los trabajos que se viene haciendo, el comando técnico, con lo que nos viene enseñando, yo creo que definitivamente estamos para lograr el título. Se le jugó de igual a igual a equipos de nivel europeo que conocen las canchas mojadas, conocen la pelota, que bueno, estamos en su territorio y le hemos jugado de igual. Lo que me queda es que me gusta mucho la agresividad que está poniendo el equipo. El equipo está metiendo todo el partido, está metiendo, está pateando cuando tiene que patear y aparte está tocando cuando debe. Así que yo creo que en palabras generales vamos por un buen camino. Hay bastante gente en todos los puestos. ¿Están peleados para el once? ¿Va a ser difícil que el profesor Sanguinetti pueda elegir adecuadamente? Por supuesto, esa es la idea, complicárselo al técnico, que cada uno dé lo mejor para que el equipo esté bien. Y yo creo que la competencia es sana, está muy buena. Hay muy buenos jugadores, muy buenos chicos han llegado, además los que nos hemos quedado. Creo que hemos formado un buen grupo, un buen plantel. Así que el grupo anda muy bien. Yo creo que este año va a ser distinto al año pasado. Tenemos claras cuáles son nuestras metas y tenemos todo para lograrlo. En sí, los trabajos también físicamente cada vez estamos mejor. Se está haciendo con una buena intensidad. Así que creo que en general la pretemporada está sirviendo mucho.